Te doy la bienvenida a Medita por el Mundo. Soy Rubén Sosa, instructor en técnicas de respiración y te acompañaré en esta meditación basada en el método de relajación progresiva de Jacobson. En todo momento te estaré guiando, así que solo tienes que seguir mi voz a través de esta meditación. Acomódate como quieras, con tu cuerpo sentado y poniendo las palmas de tus manos sobre tus piernas o acostándote. Sea cual sea tu postura, procura mantener tu espalda recta pero sin intenciones. Ahora lleva tu atención a tu respiración. Observa como el aire entra y sale suavemente, como este pasa a través de ti naturalmente. Quiero que comiences realizando tres respiraciones completas. Una respiración completa consiste en hinchar tu abdomen y expandir tu tórax y clavículas. Inhala. Inhala llenando tu vientre y expandiendo tu tórax y exhala relajando todo tu cuerpo. Inhala profundamente y exhala todo el aire. Una vez más. Coge aire por tu nariz, hincha tu abdomen y exhala todo el aire. Muy bien. Ahora permite que tu cuerpo respire de forma natural. Comenzaremos a escanear tu cuerpo. Lleva tu atención a tu brazo derecho. Apreta el puño. Siente la tensión durante varios segundos. Y vuelva a relajarlo. Extiende tus dedos y déjalos que se relajen. Aprieta de nuevo tu puño. Siente la tensión. Y relaja de nuevo. Ahora quiero que lleves tu atención a tu brazo izquierdo. Apreta el puño y siente la tensión en tus dedos. Vuelva a relajarlo. Los dedos se extienden y se relajan. Observa la relajación que sientes en tus brazos. Aprieta de nuevo tu puño de tu brazo izquierdo. Mantén la tensión. Y relaja. Observa la relajación que sientes en tus brazos al comprimir y relajar tus músculos. Vamos ahora a relajar tu cuello. Quiero que intentes llevar tu barbilla hasta tu pecho para estirarlo. Baja tu barbilla. Nota la tensión en tu cuello. Y relaja. De nuevo. Tensa y baja tu barbilla. Y relaja de nuevo. Una vez más. Tensa tu cuello. Nota como baja. Nota como baja. Y relaja. Lleva tu atención a la relajación de tu cuello. Ahora ve hacia tu rostro. Quiero que tenses los músculos de tu cara. Tensa suavemente la frente, párpados y entrecejo, nariz y boca. Y relaja. Tensa. Tensalo todo. Y relaja. Una vez más. Tensa la frente, tus párpados, tus ojos y nariz, tu boca y tu mandíbula. Y relaja de nuevo. Concentra tu respiración en la sensación de bienestar. Respira tranquila y suavemente. Tus brazos, tus hombros, tu cuello y tu cara están totalmente relajados. Tengas. Muy bien. Inhala con tu pecho. Sostén el aire. Y relaja soltándolo. Eso es. Ahora ponte atención en la espalda. Arquea suavemente la espalda, sacando el abdomen un poco, siente la tensión y suéltalo. Otra vez, tensa tu espalda, arqueala un poco, siente la tensión y relaja de nuevo. De nuevo regresa tu atención a la respiración, deja que ésta sea tranquila y sin forzarla. Estás aquí y ahora, en este momento todo es perfecto. Ahora quiero que tenses tus piernas. Fuerza la punta de tus pies hacia adelante, como pisando un freno. Siente la tensión y suelta. El pie y el muslo se relaja. Centra tu atención en todos los músculos que se han relajado. Tensa con fuerza la punta de tus pies, con fuerza. Y suelta. Todas tus piernas están relajadas. Ahora todo tu cuerpo está libre de tensiones. Tus brazos. Tus hombros. Tus brazos. Tus brazos. Tu híbranos. Tu cuello. Tu rostro. Todo tu abdomen y pecho. Tu columna está también relajada y todas tus piernas. Mantente en este estado de calma. Siente el aire entrando y saliendo. Como tu cuerpo respira por sí mismo sin ningún esfuerzo. Has liberado tu cuerpo de cualquier tensión. Eso es. Toma una respiración muy grande. Llena tus pulmones todo lo que puedas. Exhala lentamente. Inhala grande. Exhala una vez más. Regresa al aquí y ahora con todo tu cuerpo y toda tu mente. Ahora poco a poco abre tus ojos, pero sigue respirando sin prisa. Vuelva a ser consciente del espacio que te rodea y date las gracias por haberte dado este tiempo. Si quieres que te guíe cada día, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna meditación. Y ahora en pantalla te dejo un vídeo para que aprendas mucho más sobre la meditación. Gracias por respirar conmigo y medita por el mundo. Gracias. 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 Gracias.